¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por favor salvarme? ¿Es un maillado, vero? ¿Qué cosa está diciendo? Esta es la tuya cena. Oca, el maillado graso, ¿qué está diciendo? ¿Por favor salvarme? ¿Por favor? ¿Está diciendo de las cosas buenas de ella? ¿Es vero? ¿Va y prende el sonido y el cibo? ¿Puedo le darte? ¿Cabesco? ¿Pero fortuna? ¿Mi ha encontrado hoy? ¿Ahora no te vay y no te vayas. ¿Cabesco? ¿Gracias mila? ¿No alzate? ¿Continua a dormir todo el día? ¿Qué piccolo? ¿Mamá, soy lleno de sonido. ¿No debes preocuparme? ¿Mangas y becas todo el día? ¿La casa ahora no hay más nada a comer. ¿No te preocupes? ¿Nomón troveré un cibo para ti? ¿Mi daría un montón de sonido y cibo? ¿Cabesco? ¡Conocido! ¿Kabesco? ¡Cabesco! ¡Qué fortuna que hoy no debemos trabajar más! ¿Aquila, debería trabajar hoy! Ma cosa stai facendo qui? Oh, chao, vado a incontrare. Ma chi vuoi incontrare? Leone? Ha, sembri a vidro e piccolo. Non vuoi fare niente. Che piccolo. Cielo, per favore, sanvarmi, sanvarmi. Cielo, per favore, sanvarmi. E cos'è questo maiale grasso? Non deve capirlo, signore. Deve sapere solo una cosa e che lo è la sua cena di oggi. Oh, mamma, mamma. Hmm, mamma. Cos'è successo? Da ora in poi non sarò più piccolo. Lavorrerò e non ti denuderò più. Hmm, sei oggi molto strano. Ma sono molto felice. Ciao, bambini e ci vediamo nel prossimo video.